Muy buenos días a todos y bienvenidos a La Cocina Caliente Canal Antigua. Mi nombre es Patricio Gandase Guimitre, más conocido como el Chef Pato o el Chef Chileno. El día de hoy seguimos preparando recetas típicas de nuestro país de Chile, que es un pastel de choclo o pastel de elote, como ustedes quieran llamarlo. La receta sale a continuación en pantalla. Pastel de choclo, nosotros le decimos choclo al elote. Necesitamos pino, que ahí está la fotito del pino, que ya lo hemos mostrado en otros capítulos cómo se hace. Necesitamos cuatro elotes, dos huevos, albahaca, pasas y aceitunas. Súper fácil. Otra manera de comer los choclos o elotes es en un pastel. Cuando uno dice pastel, la gente lo asocia a algo dulce, pero no. Un pastel es un plato, para nosotros, salado. Esta receta es muy sabrosa, muy buena. El principal es el choclo o elote y el pino, nada más. Generalmente, cuando uno hace comida típica chilena, hace empanadas, ocupa el pino para las empanadas y después el resto de pino lo ocupa para hacer pastel de choclo o pastel de elote, como ustedes quieran llamar. Hay personas que lo comen un poquito más dulce, hay personas que lo comen un poquito más salado, depende la zona. Generalmente esto se acompaña con una ensalada que se llama ensalada chilena, que tiene tomate, cebolla, cilantro y un poco de ají verde, que es como el jalapeño, por decirlo algo así, y se acompaña con ensalada de tomate con cebolla, la ensalada chilena que nosotros le llamamos. Voy a empezar. Como le digo, son pocos ingredientes, lleva huevo duro. Se necesitan esto, que nosotros hay una zona en Chile que se llama Pomaire, donde se hace todo esto de barro o no sé, ustedes creo que le dicen librillo o de tierra, nosotros lo hacemos de greda. Entonces se necesitan estos librillos o estos platitos de greda porque va en esto el pastel de choclo. Hay empresas que ya lo venden en aluminio y todo, pero el verdadero pastel de choclo de Pomaire va en este tipo de platos que hay que tener. Esto va horneado. Necesitamos la licuadora. Las personas más antiguas o las abuelas, abuelos, rayaban el choclo porque no tienen licuadora. También se puede hacer con el choclo rayado. Yo se lo voy a mostrar. Tengo un rayador por aquí, pero hoy en día la licuadora es una buena herramienta también para trabajarlo. Albacca, hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. En mi caso me gusta la albahaca verde para este tipo de pastel. Hay gente que le pone leche un poquito para que agarre la licuadora. Hay gente que le pone agua porque dicen le pongo leche y como que me provoca como intolerancia, me da un poquito de acidez. Entonces ahí cada quien si puede tomar leche cuando está licuando le agrega un poquito de leche al elote para que puedan agarrar las aspas de la licuadora. Y si no, un poquito de agua. Yo lo voy a hacer con agua en esta ocasión. Voy a mostrar cómo lo hacían antes y después lo voy a hacer con la licuadora. Se pela el maíz. Se le trata de sacar todo el pelo. El pelo del choclo. Se hace con esto crudo. Voy a ocupar eso para apoyarme mientras tanto. Puede ser un elote que se da en una época del año específica. Que le dicen un elote de humitas o un elote que es más grande. Ese es bueno. Yo lo he intentado hacer aquí en Guatemala y con este amarillo funciona muy bien. El elote blanco criollo no me resultó. Me quedó muy duro. Entonces este elote amarillo o elote dulce creo que le llaman es el que mejor funciona para esta receta. Entonces antiguamente era en el rallador y si ustedes no tienen licuadora por si no están viendo en alguna zona y no tienen una juguera o licuadora con un ralladorcito, rallaban esto. Lo rallaban. La verdad que lo voy a hacer todo con el rallador. No voy a ensuciar la licuadora, no le voy a dar trabajo aquí adelante. A la gente ya un poquito. Vamos rallando esto crudo. Entonces así queda. Ahí le queda un poquito. Van revisando y se va rallando. Ahí va. Revisen que no le quede. Y este es el primer paso y rallando esto. El pino ya lo hemos hecho en otros capítulos. Es cebolla, carne de res, perejil, ajo, un poquito de vino blanco y hay gente que le coloca merquén, que aquí lo tengo, que lo traje de Chile, de la zona de Temuco, que es un picante, se parece al cobanero, pero se hace con ají cacho de cabra, semillas de cilantro y se ahuma. Esa es la gracia. Aquí ya quedó este. Ahí va saliendo nuestra pastelera. Así se le llama a esto. Pastelera. Se ocupa de base para otros platos también. Hay gente que se come la pastelera sola como guarnición de algunas carnes. Está muy de moda en algunos restaurantes de comida chilena más gourmet. Ocupan la pastelera para varias cosas. Salta elote para todos lados. Y esta es la primera etapa. Yo me voy a quedar en esta primera etapa. A ver si me da tiempo de rallar el último, el más suave, el más tierno. Así queda. Alcanzo en este primer bloque a rallar este chiquitito. Lo ideal es hacer por lo menos unos 20, 24 choclos o elote, para que valga la pena porque si se demora uno un poco, se necesita una olla que no se pegue. Una olla que sea de buena calidad. Una olla que no se pegue. Eso es lo que necesitamos. Y una cuchara de madera. Aquí los chefs más nuevos me van a decir ¿pero cómo? Si la madera está prohibida. Pero tiene que ser con cuchara de madera. Yo necesito una ollita. Esta ollita voy a ocupar antes de que nos vayamos al corte. Una ollita de madera. O sea, una cuchara de madera. Una ollita que no se pegue. Y esta pastelera, después del corte comercial, la vamos a empezar a cocinar a fuego suave. No se cambie la sintonía de Canal Antigua. Ya volvemos a finalizar este pastel de choclo. Amigas y amigos de La Cocina Caliente Canal Antigua, ya estamos de regreso aquí con esta receta que es un pastel de choclo. Una olla que no se pegue. Eso es bien importante porque esto uno se descuida, se pega y se ahuma entero. Ya rayé el choclo en el primer capítulo. Aquí está en el primer bloque, perdón. Aquí está. Bota una especie de leche o agua. Cuando uno lo hace a mano no es necesario incorporarle leche. Cuando uno lo hace en la licuadora sí es más necesario incorporar leche. Un toquecito de cebolla. No es mucho, por eso traje un pedacito de cebolla. Solo para darle un pequeño sabor. Ya tengo mi huevo duro aquí. Entonces agrego un poco de mantequilla en esta olla. El choclo con mantequilla es rico ya de por sí. Se agrega bastante. Y que se empieza a derretir y vamos a cortar la cebolla en un pequeño brunoise. Como yo les comenté, estamos mostrando estos platos que son los más emblemáticos. Son fáciles. Vamos a tener nuestra fiesta de chilenos aquí en Guatemala. Va a ser en septiembre. Yo le pedí que por favor, aquí a los amigos del Canal Antigua, pongan aquí nuestra página. Yo soy el presidente de la asociación de chilenos. Entonces le pedí que por favor nos ayuden a poner la página donde vamos a estar diciendo qué día vamos a hacer nuestra fiesta de chilenos. Nuestra independencia es el 18 de septiembre. La fiesta es el 17. Pero bueno, aquí nos vamos con esto. Fuego y pongo un poquito de cebolla. Como les dije, esto se acompaña con una ensaladita chilena. No necesita nada más. Tengo que estar atento cuando la cebolla empiece ya a sofreírse con esta misma cuchara porque vamos a mezclar todo. Le damos un pequeño sofrito a la cebolla. Necesitamos estos platos de greda o librillos y que esto se dé un pequeño sofrito aquí de cebollita. Mi mamá me decía yo no le pongo albahaca. Yo sí le pongo un poquito de albahaca. Tengo un poco de albahaca ahí seca. Vamos a echar un poquito de albahaca. Que se sofría esto. No es mucha mantequilla. No piensen que le agregué mucho. Esto es para que el elote se vaya cocinando con la mantequilla. Esto después se le da, esto ya está todo cocido. Después simplemente se mete a hornear un poquito al broil. Aquí está. Agregó mi elote rallado. Aquí yo estuve con una amiga de Guatemala una vez que me contó que se parecía a como hacer un atol, me dijo. Porque yo le dije, sí, es que los atoles no hay que pararlos de revolver. Le dije, esto tampoco. Esto si tú te descuidas, fuego suave ahora, si tú te descuidas se te quema. Entonces aquí la verdad que podemos pasarnos el bloque completo hablando. Y son más o menos unos 10 minutos. Yo le agrego un poquito de sal, un poquito de azúcar y albahaca. Aquí hay que estar así. Cuando esto ya está cocido, lo voy a dejar un poco al fuego. Cuando esto ya está cocido, lo armamos. Aquí voy a dejarlo un poco ahí. Lo armamos de la siguiente manera. Voy a agregar mi pino. Eso es lo primero. Lo tengo en el refrigerador. Bastante pino le voy a agregar. Tengo el pino ya hecho. Esto podría ser frío o caliente. Le voy a dar un calentón para que salga más rápido. Y le voy a agregar un poquito de una especie que tengo aquí. Que se llama merquén. Lo hace un poquito picante. Este es el merquén. Nuestro picante típico como el cobanero de ustedes. Este es el ají cacho de cabra de los mapuches. Y le voy a agregar un poquito de merquén a nuestro pastel de choclo. Yo sigo revolviendo aquí. Que no se me pegue. Ya sale aroma delicioso. Comida típica. La ventaja que tienen aquí en Guatemala es que ustedes tienen elotes todo el año. Nosotros tenemos por ciertas temporadas nomás. Nosotros cuatro meses, tres meses. Tenemos choclo ya que nosotros tenemos cuatro estaciones. Y ustedes tienen todo el año. Que es una bendición. Nosotros no. Entonces voy a agregar nuestra carne aquí. Que el pino lleva cebolla, ajo. Un poquito de vino. Voy a agregar esto. Ahí. Listo. Esto lo voy a guardar. Esto también se puede hacer con puré de papa. Que nosotros le llamamos pastel de papa. O sea, ustedes también en vez de esto pueden hacer un puré de papa y hacer esto mismo y reemplazar la papa por el choclo. Este pino siempre que uno hace empanada deja un poquito para este pastel. Yo tengo que seguir revolviendo aquí. No me puedo descuidar. Ya cuando ya está casi en su punto le agregamos un poco de azúcar y sal. No le agregamos la azúcar antes porque al agregar la azúcar antes se empieza a caramelizar y se empieza a quemar. La azúcar se agrega cuando ya está casi por estar ya cocido. Vamos a quedar hasta acá. Vamos a ver un corte comercial y ya venimos aquí a la cocina caliente a armar este pastel de choclo. Métase ahí al link donde va a estar saliendo la información de nuestra fiesta de chilenos. Nos vemos. Amigas y amigos de la cocina caliente ya estamos de regreso aquí con este pastel de choclo. Yo ya rayé mi choclo, le eché un poquito de cebolla, mantequilla a fuego suave. Ahora voy a incorporar un poquito de albahaca ahí deshidratada. Vamos a agregar un poquito de sal y vamos a agregar un poquito de azúcar. Un poquito, no mucho. Un poquito de azúcar y dejamos ahí unos tres minutos. Ok, que se junte todo, que termine de hervir ya un poquito. Y en este otro lado tenemos nuestro pino y voy a agregar merquén, lo voy a hacer picante. Entonces esto va a ser picante. Es optativo obviamente, si no le gusta la comida picante no lo hace picante. Lo que voy a hacer yo es que esto se termine de mezclar aquí con otra cuchara. Yo le voy a poner picante, que es nuestro ají cacho de cabra con semillas de cilantro. Y después prendo mi horno para solo dorar arriba de esto. Esto ya está todo cocido. Le agrega el pino, bastante. Pino voy a hacer solo dos. Esto es bien contundente. Vamos a agregar dos. Sí, que no se me vaya a pegar esto. Le agrego pasas, aceitunas, lo mismo que las empanadas. Pasas, aceitunas y le agrego huevos. Como les dije, hay personas que le ponen pollo adentro en la zona de pomayre. Le ponen pollo. Ponen una presa de pollo. Queda muy rico. Hay personas que agregan masa albahaca. Yo le agrego un cuarto de huevo. Dos pedacitos aquí de huevo. Y al huevo siempre le coloco un poquito de sal. Y agrego esto acá. A ver si alcanza para dos. Vamos a ver si hacemos maravillas. Se agrega esto aquí arriba. Entonces agregamos esto aquí. Sobre esto agregamos un poco de azúcar. Ahí está. Sobre esto agregamos un poquito más de azúcar. Y nos vamos a ir al horno. Un poquito de azúcar. Y ya está todo cocido. En el horno simplemente para que se gratine un poco esto del azúcar. Y ya hay personas que les gusta que quede como una costrita del choclo acá. Entonces rápidamente vamos a decir la receta. Tenemos elotes dulces. Los rallamos. Agregamos después mantequilla. Un poquito de cebolla. Vamos revolviendo igual que los atoles. Vamos revolviendo, revolviendo hasta que se cocine el choclo. Después agregamos sal. Un poco de albahaca fresca. Verde ideal. Azúcar. Por el otro lado hacemos el pino que es cebolla. Carne. Ajo. Vino blanco. Un poco de perejil. Ese es el pino básico. Se hace eso. Se pone acá. Después ponemos huevos. Aceituna. Pasa. Si quieren choclo. Perdón. Si quieren pollo. Y después tapan esto. Nos vamos a ir al horno a broil o fuego arriba. Simplemente a gratinar. Bueno ya le dimos aquí broil. Por la parte de arriba está súper caliente. Yo les digo aquí miren hirviendo. Pastel de choclo. Voy a poner aquí. Voy a sacar el otro también. Aquí está el otro. Súper caliente. Llega a hervir. Se puede ver. Y vamos a empezar a despedirnos. Invitándolos a todos a que sigan ahí. Nuestra página de la asociación. Donde vamos a estar mostrando nuestra fiesta patria. Invitando a comer estos platos típicos. Este es un pastel de choclo. Pino. Huevos. Pasas. Aceituna. Elote. Y hasta mire que lindo. No se me ayuda el amigo aquí. Precioso. Esto está hirviendo. Me da miedo quemarme. Pero este es el famoso pastel de choclo. Está cocido. Todo está cocido antes de ponerlo a quemar. Voy a soplar. Y me empiezo a despedir. Cualquier cosa. Están las redes sociales. Ahí mías también. Chef Pato Ganda. En Instagram. Dudas. Consultas. Le mando un saludo cariñoso a Paola, Alejandro, Enrique, Daniel, Katy y León. Que son los de la asociación. Un cariñoso saludo. Nos vemos. Que lo pasemos bien. Bueno. ¿Qué más les puedo contar? Este plato rápidamente les cuento que se come en todo el país. Desde Arica, el norte, hasta Punta Arena. Les cuento que este plato no se da todo el año el choclo o elote. Es una temporada que es uno que se hacen humitas y pastel de choclo. El pino es el mismo de las empanadas que es cebolla, ajo, carne. Yo he comido pasteles de choclo con pollo que reemplazan la carne por el pollo. También lo he comido con cordero en la región de Los Ríos, la región de Valdivia. El pino lo pueden hacer de cualquier carne que ustedes quieran. Yo también he probado el pastel de choclo con camarones. Hacen un pino de camarones. Entonces, hay diferentes zonas y diferentes creaciones de todos estos nuevos chefs que hay. El cual me incluyo. Una nueva generación de chefs que hay en mi país, en Chile. Donde van haciendo nuevas construcciones o nuevos platos con esta base de comida chilena. Estamos tratando de mostrar la gastronomía chilena aquí en Guatemala. Tratando de mostrar un poco de nuestra cultura. Por supuesto, si van a Chile, esto va acompañado de un vino tinto. Un vino, ojalá, con bastante cuerpo como es el Cabernet Sauvignon. Ese es el vino que te ayuda a digerir porque son sabores fuertes. Te ayuda a digerir bastante esta comida. Es una comida pesada. Se recomienda comer al almuerzo. Porque si uno cena un pastel de choclo, la verdad que es muy fuerte. Yo ya me empiezo a despedir. Ya mandé saludos. Cualquier cosa ahí, por favor. Las redes sociales de Canal Antiguo a las mías. Chef Pato Ganda por Instagram. Respondemos dudas, consultas. Y estén atentos para que vean dónde vamos a hacer la fiesta este año. Síganos ahí por nuestra página de HREC oficial en Facebook y HREC en Instagram. Ahí nos vemos. Que estén bien.